Por Twitter Un tuitero famoso, ¿verdad? Solo quedan dos En las colonias Vamos a mandar este Vale, son las ocho Hola Hola Buongiorno, madre Etsy, gracias por venir a verme ¿Qué preocupa a las cortesanas? La antigua propietaria del prostíbulo Madonna Solar y era una embustera Su relación con la iglesia ha salido a la luz Y lo que es peor Algunas de las cortesanas aún comparten cama Con el enemigo Encontraré a todos Ve a ver a las chicas Y ellas te ayudarán Gracias, Etsy Eso te voy a decir yo, creo que es la primera vez Que lo hice Esa es la primera ¿Qué quieres? Hablaste de un senador en la reunión Búscale en el Capitolio No me necesitas Cuando mate al banquero Tus chicas deben llevarse el dinero de vuelta Bien Ten cuidado Que no te detecten mientras escoltas al senador Voy a intentar Has dicho No, 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 no Mal ahí ¿Qué tal coño? Increíble No puedes hacer lo que te venga en gran No puedes hacer lo que te venga en gran No puedes hacer lo que te venga en gran Bien ¿Dónde está el senador? Estamos sin querer al caballo ¿Por qué? Y vamos a dar dinero a él Fin de la discusión Tu deuda ha vencido Haced una excepción con este anciano No El banquero nos manda a reclamarla Tendré su dinero muy pronto Ya es muy tarde No sé si me puedo meter Así que por si acaso Déjame No es a punto mío Ah Ok Un buen samaritano en Roma Creí que todos habían sucumbido Senador Egidio Troque A ti no te debo dinero ¿Verdad? Busco el banquero de César Ah César Borgia ¿Y tú eres? Amigo de la familia César tiene muchos amigos hoy día Por desgracia no soy uno de ellos Tengo dinero Es algo inaudito Es algo inaudito Luchas con los guardias Y ofreces dinero ¿Por qué no te habré conocido antes? Es mejor salir de aquí Sé de un lugar A mi lado Pero tendrás que protegerme Los guardias no van a mostrarse muy afables Ya me entiendes Servicios curativos para todos los hijos Alguien te quiere ver muerto Hace unos meses mi hermano Francesco El Chamberlain del Papa Sí, ya ves, mi propio hermano El caso es que me habló de los planes de César en Romaño Decidí escribir al embajador de... ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Dejame en paz! Técnicamente No he sido yo Por aquí ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Y yo empecé a apostar A poder Ir con putas Oh, eres bueno ¿Me delata el perfume de la ropa? Más o menos Antes el Senado se ocupaba de problemas reales Crueldad injustificada Niños abandonados Ahora solo legislamos Sobre el largo de las mangas Que llevan las damas Tú no Tú pides dinero para causas falsas Y con él pagas tus deudas de juego ¿Causas falsas? No es cierto Me ocupo de ellas En cuanto mis finanzas lo permiten ¿Alguna vez piensas en tu muerte Sabiendo que será lo más notorio que harás? No es un lugar seguro Seguiremos avanzando Vale 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 No es un lugar seguro 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 Ciudadanos, que las manifestaciones públicas de la hastibia y embriaguez... No podemos parar aquí. Demasiados guardias. Solo uso las mejores lanas, setas y cuervos. Y mis productos duran... Vale, por aquí. Vale, por aquí. ¡Aquí! 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 ¡Qué hombre! ¡Propeso! ¡Aquí! 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 Vale! Sí, o sea, Deadpool en verdad pega en cualquier juego que no te puedas tomar en serio O sea, si tienes la posibilidad de no tomártelo en serio, Deadpool... Deadpool entra No puedo creer lo que estás haciendo Hay una condición Lo sabía Observa a otros políticos de la ciudad Quiero que vayas a informar a María, de la Rosa en Flor, sobre objetivos que ayudan a los Borgia ¿Y harás que, que desaparezcan? Maldito sea, seguro que me odia, pero es mi familia Está bien, vamos Te seguiré hasta el banquero No, no, ni siquiera Es una persona O sea, no, no, nadie Es una persona No, no, nadie No, nadie A mi no Y yo, ¿cuál es el delito? No... Y yo, no, ni siquiera No, no No, ni siquiera Joder, la mitad de la vida me he quitado Sí, la... O sea, la historia que tiene detrás es súper Tétrica y súper triste Y súper todo, pero da igual ¿Mi hermano Francesco? Está en manos de César Espero que esté bien ¿Y qué vais a hacer con mi dinero? Al banquero le gusta agasajar a sus amigos ¡Qué generoso! ¿Qué has dicho? Nada Ah Creo que era un lago, pero Sí, sí ¿Qué? ¿Qué? Pero siento que intento hacer una broma Con que ahora juego en PC Pero creo que no le ha salido demasiado bien Ah, vale La procesión del día de San Vicente de Bernacaro Que cruzará las calles con la reliquia de la pierna de San Duarte Será acompañada por la ascensión de Giotto Y el brazo izquierdo de Santa Úrsula El recorrido de la procesión se colgará en la puerta de la iglesia A los miembros del gremio de arquitectos El arquitecto maestro Jan Kempis de Dens Ofrecerá una clave matricidad sobre tu vida El cardenal Toderini ha ordenado a destruir una plata delante de su palacio ¿Habrá estado obediente? ¿Habrá estado obediente? ¿Qué? ¿Qué? Hostia, pero un año de Whoppers Son muchas Whoppers, eh Claro, técnicamente puedes Suplir una comida gratis Bien, bien El banquero ha planeado una velada Especial, yo le haré entrega De tu pago, dame eso Retenedle hasta que regrese No debo perder de vista ese dinero ¿Por qué me retenéis? Ya he pagado Está contando el dinero Mientras lo hace no puedes marcar Es que no sabe contar Técnicamente puedes pillar 300 kilos Mola Eso sí Si cualquiera de tus arterias No peta primero Debe costar el dinero de los deudores del banquero No lo había hecho ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerto! ¡Hemos hallado su cuerpo en el panteón! ¡Ruigi! ¡Si acaba de entrar! Día Claudia que el banquero está aquí Jeje No he visto a ningún foraster De veras La gente en plan Pero si yo le he dejado pasar Estaba ahí de chill De tranquileo Estaba super contento además Le pregunté por la familia Me dijo No se que de una hermana Pero no era hijo único Un momento Hostia, perdón Es un atleta increíble Vale el banquero. Eh, hola. Hola. ¿Te importa si camino contigo? Ya. Osea, no me importa. Nunca había estado en el trastero. Es que las ruinas me turban. Yo te protegeré. Claro. A mí ya se cofre que vienes de retirar. No es mío. Pero yo no pienso. Tus fuertes brazos. ¿Querrás tocarlo? No sé. Luego tendría que confesarme. ¡Ve tú! ¡Espera! ¡Ve tú! ¡Quédate donde estás! ¿Cómo? ¿Te ves? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no he leído bien tu mensaje? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no he leído bien tu mensaje? ¿Baterías para las baterías del mando? ¿Cómo? Ahí hay mucha palabra batería en el... Ahí hay mucha batería. De por medio. ¿Traigo dinero, banquero? Yo cogeré eso. Y a ella... Déjanos solos. ¿Dónde he puesto mi bolsa? Eso no, no. Bienvenida a mi fiesta. Los padres. '